Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy te voy a dar un gran ejercicio para la voz de cabeza. Además, te voy a explicar un poco de qué se trata la voz de cabeza, así la podés entender mucho mejor. Aprender a utilizar la voz de cabeza es un proceso que implica práctica, constancia y mucha comprensión de la técnica vocal. Cuando una persona canta con su voz de cabeza, sus cuerdas vocales se tensan y se alargan, y el sonido resultante se produce en la parte superior de la cabeza. Es muy importante que tengas en cuenta esto. 40 grados, hoy, 40 grados. No, 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 no se puede estar. Mi maquillaje no me dura más que un minuto. La voz de cabeza generalmente se asocia con un tono más ligero y agudo en comparación con la voz de pecho. Recordemos que la voz de cabeza es un sonido agudo y la voz de pecho es un sonido grave. Voz de cabeza. Voz de pecho. ¿Te das cuenta? Ahí está el sonido agudo y el sonido grave. Si tenés dudas sobre la voz de pecho, hice un video hace unos días que habla específicamente todo lo que es la voz de pecho. Así que acá te dejo el link para que puedas ir a verlo. ¿Cómo vas a sentir tu voz de cabeza? Si colocas tu mano en la parte superior frontal de la cabeza, debes sentir una pequeña vibración al colocar tu mano. Y también debes notar que resuena tu parte frontal de la cara, ¿sí? Toda esta zona. Por ahí no vas a sentir tan fuerte la vibración como en la voz de pecho, pero aunque sea una pequeña vibración debes sentir. Vamos a probarlo con una U. Vamos con una U y coloca tu mano aquí. Uuuu. Si te cuesta sentirla, vamos con una M. Uuuu. Sentís como que resuena toda esta parte frontal. Si no te sale, no te preocupes. Recordá que es un proceso y es de a poco, para que puedas hacer una voz de cabeza correctamente. Recordá que aprender a utilizar la voz de cabeza de una forma efectiva requiere de mucha, mucha práctica y entrenamiento vocal. Así que debes tener mucha, mucha paciencia. Mi nombre es Denise. Él es Toga. Y bueno, soy Vocal Coach de Argentina, provincia de San Luis. Hoy tenemos mucho calor, mucho calor. Él está decaído, pobrecito. Él está decaído. Hoy no tiene ganas de hacer nada, ningún tipo de juego, porque se siente completamente acalorado. Hola, toros. Estoy medio dormido. Pero bueno, mi mamá siempre me molesta. Te invito a que me sigas a mis redes sociales. Aquí te voy a dejar mi fanpage, mi Instagram, para que, bueno, podamos interactuar y podamos hablar. Voy a estar haciendo varios sorteos para regalar mis cursos de canto y, bueno, para contenido exclusivo para la gente que se quiera sumar a ese sorteo. Así que te invito a que me sigas a mi Instagram, que seguramente ahí lo voy a estar anunciando. Muchas gracias. Si te gustó mi canal, no olvides activar la campanita y suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo videos increíbles que te van a ayudar en poco tiempo a cantar muchísimo mejor. Agradezco a toda la gente de todos los países que me entrega su amor permanentemente. La verdad que los adoro con todo mi corazón. Es un honor para mí leerlos todo el tiempo, leer todas las cosas lindas que me ponen y sobre todo poder ayudarlos, que es lo más importante para mí. Ver avances en ustedes para mí es muy gratificante. Así que muchas gracias por el apoyo que me dan. Los adoro. Antes de hacer el ejercicio de la voz de cabeza, debes tener en cuenta que necesitas de una buena respiración y un buen apoyo diafragmático. Sin esos dos elementos se te va a complicar un montón llegar a esas notas altas. Aquí te voy a dejar el videíto en donde hablo de eso para que lo veas. Si tenés alguna duda, podés consultarme. Un elemento fundamental para que estudies la voz de cabeza es que aprendas la voz de bostezo. Yo insisto siempre con la voz de bostezo porque es un elemento fundamental para aprender la voz de pecho, la voz mixta, la voz de cabeza y como con el tiempo vamos avanzando y luego de esto seguramente va a seguir como hacer una voz potente, yo necesito que vos sepas la voz de bostezo. La voz de bostezo te ayudará a amplificar tu voz y a activar tus resonadores. Encima acá no puedo usar ventilador porque se escucha todo el ruido. ¡Ay! Quiero un aire acondicionado, por favor. Si vos no aprendés a hacer la voz de bostezo, no podrás hacer correctamente la voz de cabeza. Podés practicarla primero con la sensación de hablar con ella, levantando el fondo de tu cavidad oral. Entonces, vos practicás hablar con la voz de bostezo. Obviamente que yo lo estoy haciendo sumamente exagerado porque, bueno, es para que vos entiendas la idea, ¿sí? ¡Ah! Ese no podés provocar el bostezo. Practicá todo el tiempo andar por tu casa, hablar así, practicar leer en voz alta con la voz de bostezo. Bueno, en realidad es sumamente exagerado, pero de esa forma lo vas a ir adquiriendo como hábito. Si logras controlar la voz de bostezo, vas a poder activar los resonadores de la voz de pecho, la voz mixta, la voz de cabeza. Sinvergüenza, bandido atorante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Entonces, recordá, primero vas a practicar la voz de bostezo hablada. Una vez que lo logres, vas a pasar a una U aguda, aplicando la voz de bostezo. Levantá las cejas, que eso te va a ayudar a colocar tu sonido. ¡Eso! ¡Excelente! Fíjame si está todo bien o en popa. Voy a tomar agua. ¡Ay, qué calor! ¿Qué es esto? Servicio de gastroenterología. Es un buen ventilador. Ahora sí, te voy a dar un increíble ejercicio para la voz de cabeza. Prestá mucha atención. Vas a hacer un glisando con una U desde tu nota más grave hasta tu nota más aguda. Es decir, vas a comenzar cantando una nota cómoda en tu registro de pecho y luego te vas a deslizar suavemente hacia arriba en una escala hasta llegar a tu voz de cabeza. Concéntrate en tener una conexión suave y sin interrupciones a medida que haces la transición. Con este ejercicio podrás distinguir perfectamente la voz de pecho y la voz de cabeza. Vamos a probarlo. Comenzás con una nota de voz de pecho que a vos te quede cómoda. Recordá levantar las cejas, aplicar la voz de bostezo, hacer una buena respiración. No lo olvides. Vamos a probarlo nuevamente. Respiramos. Eso. Tenés que estar súper, súper concentrado para este ejercicio, ya que te tiene que salir perfectamente ese glisando que recorre toda la escala para que así puedas distinguir la voz de pecho y la voz de cabeza. ¿Se me salió una pestaña? Creo que sí, de tanto hacerme así. No sé cuánto tiempo del video habré estado con mi pestaña salida. No voy a volver a grabar todo. Cosas que pasan. Se te sale la pestaña y bueno. Vamos a hacer el ejercicio que te expliqué anteriormente. Glisando con una U. Vamos a hacerlo con el piano y vamos a ir subiendo. Y luego vamos a bajar. ¿Lo vas a hacer conmigo? Presta mucha atención a levantar las cejas a hacer la voz de bostezo y a hacer una buena respiración. Aquí vamos. Los cinco. Los cinco. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Excelente Ahora bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Eso, excelente Recordá en este ejercicio prestar atención que la primera nota que haces es voz de pecho Puedes colocar tu mano acá para sentir la vibración Y cuando subís es voz de cabeza Y volvés a la voz de pecho Seguramente te salió increíble Y si no te salió no te preocupes Seguí practicándolo que seguramente lo vas a aprender muy muy rápido Te voy a regalar un ejercicio más para hacer la voz de cabeza Esas notas altas que tanto te cuestan Vas a colocar 2 o 3 dedos en tu boca Para que automáticamente se levante el velo de tu paladar Y vas a hacer todo el ejercicio con los 3 dedos en tu boca Vamos a utilizar entre una A y una O Vamos a hacer solo el registro de voz de cabeza Vamos a comenzar en un FA Recordá vos hacer todo el ejercicio con los dedos en tu boca Ahora sí, vamos juntos Gracias por ver el ejercicio con los dedos en tu boca Uno más Eso Ahora bajamos Vos mantenete con los 3 dedos en tu boca Bajamos Vos mantenete con los dedos en tu boca Uno más Eso Eso Si podés practicarlo cuando subís con los 3 dedos Y cuando bajas sin los dedos Así tu paladar ya queda levantado Y el sonido de voz de cabeza te sale perfecto Y esas notas altas y agudas que tanto te cuestan Te saldrán increíble con este ejercicio Bueno, aquí te dejo mis redes sociales nuevamente Para que podamos interactuar Recuerda que en poquito tiempo se viene un sorteo para que te puedas ganar mis cursos de canto Es un material súper súper exclusivo Así que bueno, voy a estar haciendo el sorteo por Instagram Te dejo aquí mis Instagram Así que te dejo aquí mis Instagram Así me seguís Gracias, gracias infinitas por todo el amor que me dan Te lo agradezco nuevamente La verdad que los adoro con todo mi corazón Y bueno, me hace muy feliz que estén creciendo en este camino del canto Te mando un beso muy muy enorme Espero que sigas bien Y espero que este ejercicio te haya ayudado un montón Chau, chau Si te gusta, compártelo con amigos Y que gire como las agujas del reloj TikTok, que esta historia dure más que solo 24 horas Challenge el millón